Y hoy estoy en la Ruta del Color en Betulia. Me encuentro visitando todos los lugares en donde puedes observar todas las casas pintaditas de colores. Así que los vamos a invitar a que vengan y conozcan esta maravilla que se encuentra aquí en el Departamento de Sucre. Panján de Betulia es un municipio de Colombia ubicado en el Departamento de Sucre, el cual se sitúa a 21 kilómetros de Cincelejo. Es reconocido a nivel nacional por ser el municipio productor y creador del Diabolín, creado a partir de la yuca. Un pueblo mágico de la subregión Sabanas que con su colorido atrae diariamente a miles de visitantes que desean posar en sus tachadas en todas las viviendas betulianas. San Juan de Betulia se ha convertido en un destino turístico llamado la Ruta del Color. Y hoy te lo traemos aquí en Viva Sucre para que vengas y este atractivo espera por ti. ¡Gracias!